Rampam, rampam, rrrr, rampam Saludos cordiales desde los estados de Italia desde la Bola Challenge of the World Sergio, PS360 HD subiendo un vídeo para el antiguo canal Sergio HD 720p recuerden, el nuevo es Sergio PS360 HD la gente se ha ido huy, a todos nosotros bellera de orgullo os calla, Andaluz madre mía la mentira la mentira que fin está hecho me cago en Cádiz no, no, no no hay que no y que sepas que no me limpio el culo jajajajaj adígame alguien me permite ir allá si es lo cerdo colega pero bueno pero como permites pero como puedes decir eso chau 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 subtitula chau 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 A ver, tengo más de suerte. y Sergio, son ahora los enamorados Sergio y Juana, todos los aportes así un amor y Juana y Sergio, son ahora los enamorados Sergio y Juana, todos los enamorados ¡Esta de puta! Felipe Juana y Sergio, siempre, siempre, siempre ¡Oh, qué hago! ¡Cuántos años! i la misma habitación sofort teh, venían juntos Erodura, Michael, te $ 3 Y el Juan por Vero, eremente los enamorados Sergio y Juana, todos los enamorados hay cabanas, amor Diego y Juana, todos los enamorados Sergio y Juana, todos los enamorados Santiago y Juana, todos los enamorados Diego y J Sat a 3 la sama siempre me voy a enamorar de quien temí no se enamora rúmedo rúmedo rúmedo, rúmedo tapas ¡Zumba! What the Rock is talking! ¡Le mató ya de juego ese puto hijo de puta! ¡Me cago en Dios! ¡Me he estado en la puta! ¡Gárate la pierde, Cano! ¡La pierde, Cano Junior! ¡Quita 200 mil veces! ¡La la la la! ¡Le matan del suelo! ¡Mari, conmigo! ¡Mari, conmigo! ¡Mari, conmigo! ¡Mari, conmigo! ¡La la la la! ¡La la la la! ¡La la la la! ¡Y ahora hay un cumbro para el cabrón! ¡Y ninguno los podrá detener! ¡Mari, conmigo! ¡Esta vio que mira conmigo! ¡Joder! ¡Mari, conmigo! ¡Joder! ¡Solamente juegan para ganar! ¡Pero siempre es una oportunidad! ¡Ese maricón hay un cumbro! ¡Mari, conmigo! ¡Mari, conmigo! ¡Mari, conmigo! ¡Mari, conmigo! ¡Mari, conmigo! ¡Mari, conmigo! ¡No puede ser! ¡Otro, tío! ¡Otro, tío! ¡Encuentro de mierda! ¡Baja! ¡Mari, conmigo! ¡Mari, conmigo! ¡Mari, conmigo! ¡Mari, conmigo! ¡Mari, conmigo! ¡Mierda! ¡Mierda! ¡El niño es el campeón! ¡Joder! ¡Super acosado, joder! No puedo, no puedo, no puedo, tío. No puedo, no puedo, tío. Es imposible. ¡Imposible! ¡Joder! ¡Es que es donde sale la gente, tío! ¡Es que es loco! Tiene pena, cojones. ¡Oh! ¡Yo soy predator! ¡Abrad una masacre! ¿Eh? ¿Dónde está la fe? ¡No, no! ¡No me puede pasar esto a mí, tío! ¡No puede pasarme esto a mí, coño! ¡No puede pasarme esto a mí! ¡Me cago en vuestra puta madre, ya, hombre! ¡Joder, tío! ¡Lo agarro a la caja! ¿Para qué no lo de manera total? ¡Ah, qué asco! ¡Todo esto me pasa a mí, ves! ¡Es que las cosas más buenas me pasan a mí! ¡Es que me cago en la puta, hombre! ¡Mira! ¡Ya me la han robado! ¡Ya me la han robado! ¡Ya me la han robado! ¡¿Pero te vas a morir o qué? ¡Qué asco! ¡Qué asco! ¡Qué asco! ¡No se va a morir nadie! ¡Es que me cago en un muerto de olvido! ¡Es que me cago en un muerto de olvido! ¡Es que me cago en un muerto de olvido! ¡Tío! Estoy hasta los cojones. ¡Que me pasan a mí de todas estas cosas! ¡Me di ahora intentando sacar la puta caja para que me la acaben robando un compañero de mierda! ¡Qué asco, tío! ¡A los putos helicópteros que me han putami todo el rato también! ¡Ay! ¡Que estoy cegado! ¡Qué asco, tío! ¡Qué asco, tío! ¡Joder! ¡Por las parras! ¡Es que yo no sé dónde carajo salen tanta gente, tío! ¡Pero quién me dispara, cojones! ¡Joder! ¡Es que están ahí, tío! ¡No vayas para allá! ¡Que están ahí tumbados, macho! ¡No puedo, tío! ¡Los toco a todos, pero ninguno más. ¡Vamos! ¡Muere, tío! ¡Puta barata de mierda! ¡Apuele! ¡Joder! ¡Véame a mí, joder! ¡Véame a mí! ¡Va! ¡Joder! ¡Va, coño! ¡Va, va, 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 va! ¡Me cago en la puta de oro! ¡Es que me pasan a mí estas cosas siempre, tío! ¡Siempre! Oye, tío, ¿dónde está la piña, macho? ¡Estoy hasta los cojones, tío! Nada, me lo robáis todos, tío. ¿Qué asco, tío? ¡Joder! ¿De qué asco, chavo, tío? ¡Tío! Nada, todo, amigo. ¡Joder! ¡Me cago en una mierda! No puedo ya con mi vida, de verdad. ¡No puedo, no puedo, no puedo! ¡Es que caga! ¡Caga! 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 ¡Va, es que hay que ver quién sale, tío! ¡Quién me peta! ¡Lo intento, eh! ¡Lo intento, pero es que nadie ayuda! ¡Nadie ayuda! ¡Nadie ayuda! ¡Nadie ayuda! ¡Joder, tío! ¡Ah, no puedo, tío! ¡No puedo, tío! ¡No puedo, tío! ¡No puedo, tío! ¡No puedo, tío! ¡Joder, tío! ¡Cuándo me van a... Se le va a acabar la... ¡Tío, macho! ¡Es que si no aquí no puedo salir ni hacer nada! ¡Vamos! ¡Joder! ¡Es que no puedo, tío! ¡Es que no puedo, tío! ¡Es que no puedo! ¡Joder! ¡No puedo jugar con las pantas que me hacen! ¡Es increíble, te lo juro! ¡Es increíble! ¡Es que no me lo puedo de creer! Vaya cosas que me pasan a mí, es flipante, de verdad. ¡Vaya morita! O sea, todos los ratos se cambian aviones y mierda. No hemos podido hacer nada, tío. ¿Cómo se sacan tantos aviones con esa mierda de bajas que tienen? ¡Gracias!